Seguimos en la lucha del que lleva en el buche azufre diluido Oigo lo que no quiere ser oído Dice ser la piedra en la que tropezara mi verdadero enemigo Entre tanto aguanto junto a tanto espíritu inhalando el somnífero de la costumbre Bajo un manto de mugre ignorando la peste que se respira la urre Ver a ver a vida como beben los meses en el río de las inmundicias que unen Lágrimas la sonrisa de alicia en el país de las fábricas de mentiras Donde son libres las fiebres usted debe obedecer y ser feliz En este pece prelucubre tengo el pego al descenso de este infierno particular Únete, el mundo se acaba y se nos cae la baba Aprecírate, cambiemos el curso de esta historia fúnebre 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 Esta descompuesta Cambolines que impulsan a piscinas vacías Catapulta el remolino febril de las prisas Entre tubos escapes que casi me asfixian Veo mentes masoquistas Más que tristes existen O simplemente resisten La mordida de la bestia capitalista Pues no sé qué decirte ¿Cómo puedo este enorme descontento transmitirte? ¿Cómo puedo este enorme descontento transmitirte?